Ahora pues enviamos Juan Maldonado de las composiciones del Compa Rapsés Enviamos ese Y meteando toros y también soltando A esos gallos de pelea les presento A un señor que viene desde Guanajuato Muy bragado y también es muy atento Desde joven le ha gustado este deporte Hasta ahorita lo disfruta al cien por ciento A la misma vez se carga muy buen corte Y un talento el hombre para hacer esto Maldonado el apellido del amigo Sus padres lo bautizaron como Juan Desde los tres años se enseñó de esto Las escuelas se arrasgalló sin montar Bonita la feria de León Guanajuato Y famosa como decía José Alfredo Partido las flores fue muy importante Para ellos se acuerdan de él que no había miedo A los veinte años se fue pa'l otro lado El pecate duro dos días no más Uno en medio se aventaba caminando Con el sueño de muchos veces ganar Año del noventa y seis fue usted testigo Cuando Juan entonces fue pa'l extranjero Dejo dos o tres muchachitas llorando Que las quería toditas con esmero Sus raíces se quedan ahí en su estado Las parcelas y el ganado dejo atrás En California donde Laura reside Y lo bien es muy bueno pa' trabajar Tiene a su familia y sus hijos queridos Que los adora son toda su alegría Por lo que Juan por donde quieran lo comer Que por ellos la vida entera daría Una tres ochenta siempre lo acompaña Su arma preferida siempre le gustaba Nunca sabe cuando va a brincar la lieve Es bueno para tirar lo ha demostrado Setenta y ocho de julio el día veinte Especial mi amigo Juan habría nacido Del rancho Santa María del Refugio Es mi tierra y de mis padres no lo olvido